Con Marcos Montes, después de la función, estreno de Nueva Más, gran película basada también en un texto de nuestro querido amigo Julio Ordano y Alex Tossenberger. Marcos, un desafío, obra de tres, ¿querés contar un poquito de qué va la gente que nos está mirando? Sí, es una película basada en el texto de una obra de teatro original de Julio Ordano, aquí adaptada por Alex Tossenberger y Julio también, que estaba con mucha ilusión de ver esa obra de teatro de él llevada a la pantalla. Bueno, no pudo ser porque Julio ya nos dejó hace un tiempo, pero Alex se tomó realmente el asunto de llevar la obra a la pantalla y creo que le conservó bastante el criterio de su extracción teatral. Y también para Alex es un cambio respecto de todas sus películas que siempre son hechas en paisajes naturales divinos del sur de la República Argentina y que ahora lo trajo a un ambiente sórdido, muy cerrado. Es una película hecha en una única locación de la cual no se cambia en ningún momento del film y con solo tres actores, digamos. Es una cosa bastante infrecuente para lo que es el cine argentino. El personaje es Eduardo, es uno de los secuestradores, porque la película trata de un secuestro, y uno de estos secuestradores es Eduardo, que es en realidad un músico callejero, que junto con su amigo Pancho se ven desesperados por una cuestión económica y, bueno, cometen, podríamos decir, el error de querer solucionar, digamos, su tema con su problema, con un secuestro que les va a costar mucho llevar adelante. Una locación que realmente consiguieron que fue muy, muy buena, muy funcional, y que daba esa sensación de encierro, esa sensación de clandestinidad. Un lugar muy oscuro, trabajamos todos en un subsuelo, y creo que, bueno, fue justamente eso lo que colaboró mucho para lograr ese clima de agobio que transmite la película, ¿no?, de encierro, de cuestión sin salida, que es lo que quería contar Alex, justamente. Bueno, nos queda muy pocas semanas, le decimos a la gente, hoy estamos en noviembre, pero ya a mediados de diciembre, nos encontramos entonces, Marcos, en las mejores salas. Así es, a todos bienvenidos y ojalá que les guste la película.